En un momento antes de irnos al corte el tema de las armas tremendas de guerra que secuestraron a tu viejo y a tu tío y que terminó siendo también otro bluff, lo peor de todo es que tu viejo y tu tío, por lo menos tu papá yo recuerdo un tema de ahí de militancia, con lo cual también utilizaron eso como que estaba vinculado al setentismo digamos para armar planes de prensa son espectaculares en los servicios de inteligencia Sí, creo que parte de la estrategia de ellos de entrar a la casa de mi viejo y de mi tío quizás también ellos podrían suponer que tenían armas porque ellos son conocidos de Cipolletti han vivido en el campo durante toda su infancia, la mayoría de las armas esas que estaban ahí habían sido herencia de familiares, que bueno, eso derivó un proceso judicial aparte que después de un año y pico con más de cuatro audiencias donde fueron sentados en el banquillo de los acusados por la fiscalía de Río Negro, fueron sobreseguidos y se les volvieron las armas están en el proceso ese de devolución de las armas y eso lo habíamos podido resolver previamente a esta nueva resolución favorable bueno, por ahí para encarar un poco, nosotros entramos dentro de ese informe a través de una operación de prensa, o sea mi nombre aparece ahí en el informe RAM y aparece mi cara en una de las páginas donde está todo el diagrama de cómo opera la RAM la resistencia central Mapuche en Argentina y la coordinadora Arauca Mayeco en Chile aparecemos unas personas identificadas de diferentes lugares del país entre las cuales estoy yo en una actividad haciendo la radio y bueno, y por otro lado, después de los allanamientos donde además no solo van hacia nuestra familia sino que también van a la casa de las autoridades espirituales que venían participando en las movilizaciones y fortaleciendo un trabajo muy importante con los jóvenes en el entorno de toda esta movilización también se les va con esta actitud violenta e intimidatoria y más o menos para diciembre, finales de noviembre, diciembre sale un primer peritaje de todo el material que se encuentra en nuestras casas queda negativo y que refuerza nuestra hipótesis y de que los allanamientos habían sido un montaje para endilgarnos acciones que ellos mismos habían llevado a cabo ¿Y a tu casa, llegan a tu casa y ellos, digamos, revientan la casa? ¿Qué nos podés contar de esta situación? ¿Qué sucedió con los equipos? ¿Ustedes tienen, obviamente, compus, libros, videos por el laburo de radio que hacen todo el tiempo, de documentación? ¿Qué nos podés contar? Sí, a las 7 de la mañana del 18 de noviembre, un sábado me suena el teléfono y me alcanza a decir mi papá nadie, está la policía en casa y yo digo, ¿qué pasó? están allanando y dicen que es por la RAM entonces le digo, bueno, no te preocupes que ya salimos para allá mi compañero, Fermín Martínez, sale corriendo a la casa de unos vecinos a avisar que dejábamos al bebé ahí para poder ir a ver y cuando está llegando a la esquina lo reducen, lo meten en un patrullero lo esposan y se lo llevan preso durante todo el transcurso de mediodía que habrá sido que duró el allanamiento yo estaba dentro de casa ¿A Fermín lo esposan? Sí, se lo llevan hasta la comisaría de Cipolletti y después lo vuelven a traer a la comisaría de Balsa de las Perlas y ahí lo liberan cuando termina el procedimiento en casa eso nos hace entender que venían con una actitud violenta a generar una provocación que por suerte no la pudieron generar Estoy pensando en el bebé porque uno que tiene hijos chicos también es una situación tremenda y yo estaba tratando de vestirme cuando miro por la ventana y me doy cuenta que estaba lleno de policías todo el patio entonces tenía al bebé en la cama al lado costado salgo para afuera y le pido hablar con el jefe del operativo que voy a dejarlo pasar, que no va a haber ningún problema pero que me dejen sacar al bebé de la casa que me dejen llevarlo a la casa de un vecino y estuvieron discutiéndolo un tiempo hasta que el jefe del operativo me da la autorización a mí me acompaña una mujer policía ahí alcanzo a verlo a Fermín que se lo llevan en el patrullero en la esquina dejo al bebé con los vecinos y después vuelvo, ellos buscan los testigos y empiezan a revolver, a hacer todo empiezan a revolver todo ¿Hay imágenes igual? porque ustedes registraron, hay vecinos que registraron recuerdo que en ese momento cuando empezamos a difundir había mucho de celular, ¿no? yo creo que algo re importante fue la cantidad de gente que empezó a llegar y más precisamente los familiares de víctimas de gatillo fácil que estuvieron, no sé, a los 15 minutos que empezó el allanamiento gritándoles desde la puerta de casa que quiénes éramos nosotros que por qué nos venían a buscar a nosotros que esto es lo otro y por momentos el jefe del operativo venía y me decía pero nosotros no somos todos iguales y me dice, yo igual entiendo que son los padres y que si a mí me hubiese como justificando yo le digo, pero ustedes los que no son todos iguales nos están allanando a los que vamos a meter presos a los policías de gatillo fácil a los que tienen participación en la desaparición forzada a los que manejan los negocios que venimos denunciando hace muchos años y se produjo una situación ahí donde yo creo que eso, la gente del operativo por lo menos la que pertenecía a la policía de Río Negro se dio cuenta que los estaban mandando a hacer cualquiera y bueno, por parte de la policía de Neuquén sí, una actitud mucho más agresiva y buscando esto nosotros vivimos en un lugar que es una chacra así que generalmente suele haber combustible suele haber para cortar la madera suele haber fermines albañil así que de las cosas que ellos buscaban seguramente que iban a encontrar un montón de cosas y aerosoles y todo eso porque nosotros también desplegamos un montón de cartelería en las marchas entonces lo que por ahí a mí me resultó súper agresivo fue ver a los peritos de Neuquén levantando la cara de Sergio Ávalo de Daniel Solano de Santiago Maldonado como si eso fuera material peligroso y que tenía que ver directamente con nuestra persecución Es bueno reiterar a las amigas y amigos televidentes que la figura de Nadia está muy vinculada a la defensa de los derechos humanos pero también a la denuncia de los operativos policiales que han, por ejemplo, secuestrado alumnos de la universidad en plena democracia que es el caso Sergio Ávalo que todavía no se ha resuelto y ya van 16 años 16 años luego el seguimiento que hicieron con Fermín y bueno un montón de gente pero estamos hablando hoy puntualmente de tu trabajo a Gualberto Solano en soledad absoluta que hoy sí todos lloramos de alegría con lo de Solano y los policías que están presos todo pero las imágenes de Gualberto Solano solo con los abogados en el medio de la lluvia en una carpa recibiendo puteadas de los terratenientes de Choelé había muy pocos que en ese momento estaban ahí acompañando entonces es llamativo que de repente la prensa corporativa nacional o por lo menos la neuquina se sorprenda de los militantes y cualquiera medianamente informado sabe de lo que están haciendo ustedes desde hace muchísimo tiempo recordemos que el caso Ávalo ya tiene 16 años y ya en esa época ustedes estaban armando con otras organizaciones recuerdo todo lo que tenía que ver con llevar a la prensa y dar a conocer de que había un chico desaparecido en una bailanta bueno hasta el día de hoy eso sigue cubierto por impunidad volvemos entonces termina el allanamiento cuánto tiempo duró más o menos yo creo que terminó empezó a las 7 de la mañana y terminó a las 3 de esta tarde más o menos que nos fuimos reencontrando algunos de los allanados y mi papá y el de mi tío duró un ratito más y ahí se llevaron muchas cosas en el caso de ustedes se llevaron un montón de sobre todo agendas cuadernos o sea material escrito cartelería un montón bueno después buscaban pendra y un montón de cosas que nosotros no sabemos que se han llevado o que no se han llevado porque creo que el post allanamiento fue muy shockeante volver a entrar a la casa nosotros no ordenamos nuestra casa después de que nos allanaron porque fue muy fuerte en algunos momentos yo estaba sentada y escuchaba los golpes contra las paredes de los cajones y todo eso y era como bueno como son todos los allanamientos son violentos y en este caso venían con con el plus ese de que era una persecución política directamente antes de ir a la pausa esto lo arma el comando unificado no los allanamientos nuestros lo lleva a la cabeza el fiscal José Jerez de la provincia de Neuquén ¿y por qué interviene Río Negro por la localidad? interviene Río Negro porque Balsa de las Perlas y Cipolletti necesitan la autorización y tienen injerencia de la policía propia entonces por eso la jueza Florencia Caruso acepta el pedido del juez Diego Piedrabuena creo que se llama de acá de Neuquén para llevar a cabo estos allanamientos y bueno y ordenan a la policía de que sea la que los dirija esto es Jerez el que arma todo esto es Jerez y él después es cuando sale a la prensa y dice dimos con la célula de la RAM aceptamos un golpe a la RAM una frase así si Jerez lo que viene haciendo paralelamente al armado de nuestra causa es viajando a Chile y poniéndose en contacto con la gente que lleva a cabo el montaje Huracán que fue desarticulado ¿qué se llamaba? Huracán si metieron presos a todos los dirigentes de la CAM y esto pasó paralelamente a la desaparición de Santiago Maldonado le adjudicaron la quema de iglesias creo y otros lugares y plantaron mensajes turuchos por Whatsapp que hay un señor Smith que es un experto en estas cosas que está hoy preso por esto tiene un montón de presos también de jefes por falsos testimonios y ese montaje Huracán vino a desarticular el montaje que estaba tejiendo Jerez con el jefe de fiscales de Chile que creo que es Soto el apellido si no me equivoco que era la operación Andes que vendría a ser como una reedición de la operación Cóndor donde comprobaban el tráfico de armas y vinculaciones de la RAM con la CAM con organizaciones anarquistas y organizaciones Entra todo ahí Una pelota enorme donde las armas que Jerez tenía para ofrecer eran las nuestras la de mi viejo y la de mi tío que aparecieron Las armas de Chacarero Esas armas Vamos a un corte y ahora seguimos con esa parte Hay experimentos militantes de derechos humanos son comunicadores sociales trabajan en prensa difunden las causas que nosotros estamos peleando nos acompañan y nos ayudan a que podamos difundir las situaciones las distintas situaciones que pasan con nuestros chicos y con otras personas así que también tenemos que estar acompañándolos acá porque que hayan venido a buscar stencil que hayan venido a buscar afiches que es lo que nosotros ponemos en las calles hubieran sacado fotos a las calles y tenían todo el material que tenemos pero vienen acá a sacar ¿Para qué quiere una bandera mapuche señor juez piedra buena? A ver si pueden responder Señores jueces busquen narcotraficantes no busquen trabajadores no busquen agentes de derechos humanos no busquen a familiares de víctimas desaparecidos y de gatillo fácil nosotros somos las víctimas no los victimarios los victimarios los tienen ustedes trabajando los victimarios son esa gente que traen encapuchada hacer un allanamiento está la policía que no busca Daniel Solano porque dice que no tienen recursos pero no lo buscan porque ellos mismos lo desaparecieron esta policía y la policía de Neuquén la policía de Río Negro no busca a Carlos Peinevil porque no se hacen cargo no se ponen de acuerdo en donde desapareció Carlos sin embargo se pusieron de acuerdo para dar un allanamiento en simultáneo de ambas policías de Neuquén y Río Negro a la casa de nadie de Fermín para defender tu salario frente al ajuste de los gobiernos para mejorar nuestras condiciones de enseñar y aprender por un sindicato que promueva la discusión política y pedagógica para formarnos colectivamente y disputar del sentido común a la cultura del neoliberalismo y al patriarcado te invitamos a ser parte afiliate Aten Capital en las aulas y en las calles nuestros lugares de lucha así está mi corazón Aten Capital 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 Defendemos los derechos de la docencia universitaria Sostenemos que no hay problemas particulares que se resuelvan individualmente Pensamos que la mejor forma de resolución de los conflictos es la lucha colectiva Porque logramos beneficios para todos y todas nuestras afiliadas Porque somos un gremio con una conducción femenina Que además participa y convoca en diversas actividades organizadas En defensa de los derechos de las mujeres Porque confluimos con otros gremios y sectores de nuestra universidad y la sociedad En numerosas actividades y formas de acción colectiva Porque somos el gremio de la docencia universitaria nacional del Comahue ¡Avunco! Hoy, Cipro Zapune pone en debate qué salud queremos para nuestra población En la legislatura esperamos que todos los sectores políticos y organizaciones den su opinión El Poder Ejecutivo hace dos años impuso un modelo de salud que no se discutió Las consecuencias fueron el debilitamiento del sistema público de salud y las condiciones laborales La ley de carrera profesional está abierta para su discusión Impedir su discusión es condenar al sistema público de salud a un progresivo deterioro Esto es lo que se giftит por hacer las comunidades de salud aolo